Vamos a iniciar esta gran conferencia de la noche de hoy gracias a los amigos de doctores Mayen que ofician esta actividad de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos. El tema de la conferencia de hoy es educación de asma y la importancia de la aerosolterapia de la mano de los doctores Luis Alan Lora y de la doctora Daisy Espinal. Esta conferencia llega gracias a Casara con su producto Flutivent, Aeromet, Neumocor y Salbutral y también los laboratorios Salval con el producto Lux, Lucanex. Y gracias, claro, a Aderosalud que permite que todos ustedes puedan concentrarse. Entonces, antes de que iniciemos, vamos a dar unos avisos muy importantes. De las personas que han tomado conferencias con nosotros antes, las conocen más o menos las reglas, pero es importante a todos los amigos nuevos que se conectan saber cómo comportarse acá y cómo sacar mayor provecho de la conferencia. Así que, si están desde una PC, recuerden cerrar todas las ventanas que tengan abiertas arriba para que puedan aprovechar al máximo esta conferencia y no se les atrase la computadora, etc. Y si están conectados de un dispositivo móvil, recuerden cerrar todas las aplicaciones que tengan abiertas y dejar solo la aplicación de la cual están ustedes conectados y escuchando. Muy importante y recomendable, estén conectados con un auricular conectado a su PC o a su móvil y en ambos casos, cerciorarse de que estén conectados a la red Wi-Fi o en el caso que estén móvil, que tengan una mejor señal. Así que, muy importante que tengan una señal de internet porque si no tienen una buena señal, se va a estar cortando la conexión o se va a escuchar poco. Entonces, a los amigos que están, bueno, todos están en sus casas, generalmente a esta hora, decirle a sus familiares y amigos que estén compartiendo con usted, diciéndoles que están en una conferencia y que por favor le den su espacio, que vamos a estar por acá un tiempo compartiendo con estos colegas y aprendiendo. Así que, la conferencia de hoy, vamos a tener dos intervenciones, una con el doctor Alan Lora, que va a hacer una corta presentación y luego la charla magistral a cargo de la doctora Deysi, que va a ser de 35 a 40 minutos. Y luego una sesión tipo panel de preguntas y respuestas. Así que, antes, unos pequeños avisos. Como pueden ver, tenemos el chat de los participantes a manos derechas. En ese chat ustedes van a poder comunicarse entre sí y hacernos las preguntas del lugar. Igualmente, tenemos moderadores que están marcados como de la salud en azul, si ven en el chat, y ahí van a poder ver a las personas que van a ayudarle con las preguntas que van a estar haciendo ustedes y si tienen algún problema. Y además, ellos también van a estar disponibles para poder atenderles a ustedes. Háganos un favorcito y nos puedan ayudar a todos a ser más popular este evento. Saquen su móvil por este momento y tírenle foto a la presentación o tírense foto mirando la presentación. Y por favor, taggeen a Dr. Smayen en Instagram y al Dr. Alan como Dr. Alan Lora. Y a Diario Salud, por favor. Y nos taggean con el hashtag AprendeConDiarioSalud. Así, los amigos de ustedes van a poder ver esta conferencia y luego verla en diferido. Este evento precisamente está siendo grabado. Así que cualquier inquietud que tengan y cualquier mención que hagan, tengan en cuenta que será grabado. Igualmente, beneficioso, mañana tendrán una copia de esta grabación y la cual van a poder repasar o van a poder también compartir con otros colegas ya en diferido. Al final de la presentación, vamos a estar compartiendo, por favor, una encuesta de evaluación para que puedan dar su opinión de la conferencia, los conferencistas y de la plataforma en sí. Muy importante para seguir mejorando para todos ustedes. Así que muchas gracias por ese tiempo de completar esa agenda que lo vamos a hacer un poquito luego. Igualmente, queremos invitarle a los otros eventos que ya ha realizado el grupo de doctores Mayen. Son conferencias muy interesantes que están colgadas en diariosalud.2 slash Mayen. Igual hay conferencias que vienen a continuación. Aquí hay algún ejemplo de las que ya se han realizado. Hemos tenido conferencias de todo tipo de contenido, dentro de las cuales, bueno, todo ha sido muy importante. Hemos tenido con el doctor Wilson Ramírez, de anticoagulación, en la era del COVID-19, que hay de nuevo, igualmente con reumatología, con destacados doctores, también con otras sociedades médicas, como la urología y de nutrición. Así que todas muy interesantes. Están disponibles ya. Y tenemos una próxima conferencia que va a ser este viernes, que está a cargo, bueno, una conferencia lanzamiento, donde se lanzará un boletín trimestral científico de nutriciencia. Así que le invitamos a todos a pasar por ahí y poder ver esa lista de conferencias. Y, claro, invitarles a todos a que nos sigan en Diario Salud en las redes sociales, como Diario Salud.2 en Facebook, Twitter y LinkedIn, y como Diario Salud en YouTube y en Instagram. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos ahora a presentar al doctor Luis Alan Lora. El doctor Luis Alan Lora es pediatra neumólogo, egresado de la Universidad UAS. También hizo su especialidad en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Además, estudió en el Hospital Centro Médico La Raza en México. Ha sido pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, fundador y presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos. Ha sido también profesor y es profesor de pediatría de UNIVE y profesor de las residencias de pediatría del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Así que un gran aplauso al doctor y vamos a invitarles al doctor a que se sume a la sala. Doctor, por favor, súmese a la sala. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Le dejo la sala, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu presentación y tu asesoría y gran ayuda. Queremos también agradecerle a la compañía Doctores Mayen Guerra por su colaboración en esta presentación y esperamos que nos sigan apoyando en otras oportunidades con la finalidad de seguir promoviendo un poco y dando difusión a todo lo que es el conocimiento en esta interesante área que es la neumología pediátrica. Pues bien, me place mucho compartir con los colegas que se han adherido a esta sesión. Les agradezco su participación en nombre de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos, pues nos sentimos altamente privilegiados de contar con la participación de todos ellos. Y vamos a dar un pequeño repaso a lo que viene a ser lo que se conoce como prevalencia de asma basada en el estudio Isaac que tuvimos la oportunidad de realizar hace ya unos cuantos años y que por motivos múltiples no hemos podido actualizar estos datos. Pero tenemos en mente, después que pase esta calamidad que nos tiene confinados al cero de actividades a nivel escolar. Pero nada, tenemos la esperanza de que se pueda hacer esto en algún momento, el nuevo estudio de prevalencia de asma. El estudio Isaac es un importante estudio que tiene más de 50 y tantos países adheridos a este importante trabajo, prácticamente a Latinoamérica entera ya ha participado en este, la fase 3 que se llevó a cabo a principio de este siglo, vamos a decirle así. Y nosotros en nuestro país, pues hicimos un titánico esfuerzo para poder desarrollar este importante trabajo. Lamentablemente no pudimos llenar la cuota que se exigía, pero esperemos que para las próximas, los próximos estudios tengamos la oportunidad de llevar feliz término a esta situación. Los niños que participaron en el estudio están comprendidos entre la edad de 6-7 años, es decir, al ingreso escolar de 13-14 años también, cuando ya iban a entrar en la, antes de entrar a la secundaria, y definitivamente en la etapa de adolescente se llevó a cabo el cuestionario, tanto escrito como el video cuestionario, que no vamos a presentar el video cuestionario por la brevedad del tiempo, y los padres de los niños de 6-7 años completaron el cuestionario, y los niños ya de 13-14 años llenaron sus cuestionarios en su colegio. Los de 6-7 años fueron completados en su domicilio. Esto contó con una aprobación previa de los diferentes colegios y escuelas públicas que se hicieron, y por supuesto, con los padres de los niños que así participaron en el estudio. Vamos a definir rápidamente la prevalencia acumulada que es alguna vez en la vida presentó las manifestaciones que se procuran en este estudio, y la prevalencia actual en los últimos 12 meses que presentaban estas manifestaciones. No hay la menor duda que estos cuestionarios se llevaron a cabo a nivel internacional y tiene la importancia de que nos está dando una visión global de lo que es el plasma y nos muestra las características propias de cada país, por lo que en ningún país la prevalencia prácticamente es la misma. Tenemos diferentes casos a nivel internacional que nos dan soporte a que la prevalencia en un lugar, a pesar de la proximidad, no necesariamente es similar a países que hacen fronteras. Vemos los niños de 13, 14 años que terminaron las encuestas de las que solamente pudimos validar 788, donde vemos que la prevalencia diagnosticada era un 13.2% y la prevalencia actual, es decir, en el último año, era de un 19.4% en esta edad. Esto es importante hacer mención que aunque utilizaron otro método, pero nos reportaron una prevalencia en el 1984, el doctor Erwin Cruz-Burnigar, publicado en Archivo Dominicano de Pediatría, reportó que definitivamente la prevalencia en ese momento era de un 3.1%, lo que nos indica que es una prevalencia en ese momento con relación a prácticamente 20 años después, una prevalencia baja en ese momento. vemos cómo las enfermedades estudiadas en este importante ISAC, el estudio ISAC, nos muestra que la prevalencia de rinitis alérgica era reportada de un 44.1% lo que en nuestro medio tenemos una patología alérgica llamada rinitis alérgica como la enfermedad alérgica más frecuentemente en niños de 13, 14 años y también no escapa el eczema que reportaron un 4.4%. Las tres patologías en el mismo individuo tuvimos la ocasión de observar que se presentó en un 4% y la asociación entre asma y rinitis alérgica fue de un 29%. Vemos también la, no sé qué, parece que la de 13, 14 años, la de 6, 7 años, mírala acá, es que quizá la puse, le inserté algo fuera de el contexto. Los niños de 6, 7 años se completaron 570 encuestas que fueron validadas, muchas de las encuestas tuvimos que sacarla del estudio ya que tenían múltiples errores, múltiples respuestas en lugares que solamente se permitía hacer una respuesta y por consiguiente quedamos con 570 encuestas válidas y se reportó el niño de 6, 7 años un 17%. Igualmente vemos que a esa edad la prevalencia de rinitis alérgica es de un 26% y la prevalencia de eczema o dermatitis atópica es de un 5.1%. Las tres enfermedades en el mismo individuo ocupó un 5%. Vemos cómo nosotros estamos situados en una prevalencia media porque viendo los demás países de Latinoamérica algunos tienen prevalencia de 4.1 en diferentes centros no exactamente en los países porque este estudio se puede llevar a cabo en diferentes centros de un mismo país y pueden tener reportes de prevalencias en forma diferente. Por ejemplo en Cuernavaca se reportó 5.1% de prevalencia en niños de 6, 7 años y en niños ya más grandecitos los 13, 14 años de 5.5%. Costa Rica y nosotros tenemos una prevalencia similar en ese momento de 18.5% pero en Costa Rica se detecta un caso muy interesante con relación a sus vecinos por ejemplo tenemos que los migrantes los inmigrantes que viajan de otros países próximos a Costa Rica Nicaragua por ejemplo tienen una prevalencia y cuando llegan a Costa Rica esta prevalencia la adoptan el inmigrante la prevalencia de los costarricenses entonces vemos como esto nos confirma las diferentes caras que tiene el asma y la diferente forma se puede manifestar la enfermedad dependiendo donde el paciente viva y donde el paciente migre por ejemplo aquí no está pero la prevalencia en Puerto Rico unos países que nos separa poco el mar tiene una prevalencia que llega a casi un 40% según los estudios que ellos han realizado y eso está involucrado en muchísimos factores incluyendo la situación de estrés en que a veces se somete la familia en Puerto Rico ya sea por diferentes situaciones que se presenten allá vemos para ya estar concluyendo y dejar que nuestra querida amiga participe en su conferencia que podemos decir que estamos con una prevalencia de un 18.2% y como tal nos preocupa mucho un dato importante que viene a ser lo que es la falta del diagnóstico y al tener falta del diagnóstico vamos a ver que no vamos a tener oportunidades de colocar un adecuado tratamiento entonces tenemos una reducción en lo que viene a ser la parte diagnóstica por consiguiente si tenemos parte del diagnóstico fuera de sitio vamos a decir pues nos vamos a dar cuenta que el esquema terapéutico no va a ser correcto por ejemplo esto le llamaríamos el subdiagnóstico de asma que ocurre un 6.6% en niños de 6-7 años y un 6.2% en niños 13-14 años además de ya lo dirá la doctora Daisy Espinal nosotros estamos acostumbrados a esbozar un una un protocolo de manejo en los pacientes se le explica y cuando el paciente en estos días me llegó un paciente que tiene un tratamiento de control y va muy bien pero la madre me dice mire doctor y eso quizá le ha pasado a muchos de ustedes como el niño no ha vuelto a ser más crisis yo tengo el niño sin ninguna medicina de hace cuatro meses y ha evolucionado perfectamente entonces eso lo he comentado con otros pediatras y pediatras neumólogos y definitivamente el gatillante viral el hecho de estar confinado de no estar en el colegio que se contagian fácilmente se transmiten todos esos virus pues esos virus no es que no existan es que no han encontrado los grupos de población que se reúnen en los colegios y por consiguiente prácticamente todos estos niños asmáticos que estaban bajo control han seguido controlado a pesar de haberle suspendido sus esquemas terapéuticos que interesante ¿verdad? probablemente sea algo que ustedes así manejen y como tal pues esperemos que bueno sigan controlados de lo contrario pues tendríamos que reinstaurar el esquema terapéutico en alrededor de unos veintitantos años el asma ha aumentado casi veinte años ha aumentado en en nuestro país de treinta y uno de tres punto uno por ciento a un dieciocho punto dos por ciento no sabemos actualmente cómo vamos a tener después de esta situación mundial cómo va vamos a tener la prevalencia de asma eso vamos a tener que estudiarlo entonces pues yo le agradezco muchísimo a ustedes haberme escuchado espero no haberlo cansado para dejarlo a ustedes con el plato fuerte lo mío fue una entradita para hacer más o menos porque he escuchado muchos estudios que han reportado algunos médicos en las redes y en conferencias de una prevalencia en nuestro medio basada en algunos estudios un poco diferentes y la sitúan en un diez por ciento otro en ocho por ciento pero este fue un estudio que se hizo a mayor escala voy a presentar a mi querida amiga Daisy Espinal quien ha sido una gran compañera de la sociedad desde sus inicios ella es pediatra neumóloga es doctora en medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una especialización en pediatría en el hospital Pedro Elizalde en Buenos Aires Argentina con un posgrado en la Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina Hospital de Clínica José de San Martín es miembro fundadora de lo que en sus inicios fue el capítulo dominicano de pediatras neumólogos que luego pasó en el dos mil diecisiete a ser sociedad dominicana de pediatras neumólogos del cual también ella ha sido una activista muy importante llegando a ser presidenta de la misma tiene una vasta experiencia en este campo en nuestro país radica aquí en la República Dominicana trabaja acá y lo más importante es que ella siente una pasión igual que muchos de nosotros sobre el asma y dentro del asma tiene mucho mucho impacto sobre el control del asma a través del hablar con las familias esbozarle un programa de manejo a veces no medicamentoso pero sí se dedica y le dedica tiempo para que los pacientes asuman su rol de control de su enfermedad a través de una buena educación en asma con ustedes la doctora Daisy Espinaz muchas gracias excelente aplauso al doctor vamos ahora a esperar que la doctora Daisy Acosta perdón Daisy Espinal entre a la sala doctora bienvenida le dejo la sala buenas noches sí buenas noches al doctor Alan gracias por la presentación a todos los participantes buenas noches al laboratorio Mayen con su representante sugerente Ariel Rodríguez que tan amablemente nos dio el apoyo para hablar sobre educación en asma esta noche siento pues de verdad un gran placer en poder desarrollar y hablar de la importancia de esta educación que es la parte no farmacológica así como dijo el doctor Alan y y que es tan importante para que este paciente pueda estar controlado doctor Espinal disculpe revise su conexión del del auricular vamos a evitar cuando ese paciente tiene conocimiento sobre la enfermedad su conexión del auricular parece que no está conectado a la PC escucho sí me escucha bueno sí le escucho doctora sí excelente puede continuar doctora gracias ok la primera parte pudo escuchar sí lo que pasa es que se entre corta parece que no estaba conectado a la PC la primera parte me pudo escuchar ok ok perfecto continuando por qué educar en asma la importancia de la educación generalmente lo que le explicaba porque todavía los pacientes no mantienen un control de asma a pesar de todos los conocimientos las vías de manejo cuando evaluamos ese paciente podemos instaurar un tratamiento farmacológico y vamos a ver por qué en ocasiones este paciente no tiene adherencia al tratamiento de asma entonces las guías para el manejo de asma promueven la educación sanitaria como un escalón más en su terapéutica para tratar ese paciente que amerita ese acompañamiento esta educación debe proporcionar conocimientos promover habilidades que el paciente va a cambiar algunos algunas cosas que no estaban haciendo bien y hemos visto que con más conocimiento sobre asma el paciente va a ser mejor su terapéutica modificar conductas sabemos que hay mitos los pacientes bueno se sienten estigmatizados como que tienen una enfermedad grave que no pueden hacer tratamiento tratamiento y corregimos muchas cosas que los pacientes desconocen la educación debe ser escalonada es que 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 nos dice esto de una educación escalonada que debemos hacerlo progresivamente les repito enfermeras educadores en salud los pediatras cada pediatra debe atender ese paciente un paciente asmático de inicio los médicos familiares médicos de emergencia para poder continuar ayudando ese paciente con asma a quien va dirigido la educación de asma dirigimos en una educación el principal es el paciente el paciente asmático ahora va dirigido a los familiares cuidadores porque estamos trabajando con niños ¿verdad? y generalmente al programa va a asistir el niño mayor de 3 años con su padre madre y vamos a hacer lo que es en una primera parte en grupos vamos explicando que es el asma porque se produce y van adquiriendo conocimientos de su enfermedad así como herramientas para un mejor control de la misma en la guía de contenido para el programa de educación de asma es información general sobre asma y su tratamiento son medidas de control ambiental reconocimiento de desencadenantes que es importante que desencadena esta crisis de asma y evitar información sobre el uso y la utilidad de los medicamentos medicamentos de rescate medicamentos de prevención información sobre el manejo y uso y utilidad de los medidores de flujo expiratorio con el rico flujo información sobre cómo controlar las descompensaciones del asma en el domicilio que se hace con el plan de acción por escrito este plan de acción va a ser individual para cada paciente y la información sobre cuándo acudir a consulta con su médico o a urgencias ya hablando sobre asma tenemos que decir la definición desde un punto de vista pragmático o sea se podría definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células mediadores de la inflamación que condicionan en parte está condicionada por factores genéticos sabemos que hay varios genes que influyen en el asma y que cursa con esta reactividad broncearia hay una obstrucción variable del flujo aéreo expiratorio que es total o parcialmente reversible ya sea con medicamento o de medicamento y la definición como hablamos de inflamación al paciente se le va a explicar de una manera gráfica y sencilla cuando ya estemos hablando con el paciente con asma que en el bronquio donde se donde se va a producir el intercambio gaseoso empezamos con el proceso de la respiración que el aire entra por la nariz que la tráquea llega a los bronquios como para que ellos entiendan que ese bronquio hay inflamación y que esos tubitos que están representados el que está abierto es el bronquio que no tiene asma es el bronquio normal el que está más rojo es el que está inflamado y el que está más grueso vamos a decir es el que hay una crisis asmática porque hay inflamación hay mayor cantidad de secreciones y y es como vamos a graficar qué pasa en este bronquio con el paciente asmático qué vamos a evitar el con con los medicamentos bueno pensando en ya aunque pase la otra diapositiva es como que el remodelado bronquial se va a producir cuando no utilizamos medicamentos preventivos y hay cambio en esa estructura del bronquio que luego no responde con medicamento o sea el bronquio se va a poner rígido y hay cambios estructurales y debemos evitar ese remodelado bronquial que por ahí al paciente no le vamos a decir remodelado pero si su bronquio va a tener mayor daño si no hacemos tratamiento preventivo de uso diario y si solamente tratamos las crisis los síntomas de asma como nos das esta muy buena oportunidad también te quiero dar las gracias a ti porque ha sido tu asesoría y tu apoyo ha sido de suma importancia en llevar a cabo esto pero aprovechamos tenemos pendiente también otras actividades que si contamos con el apoyo de ustedes y el patrocinio pues podemos convertirnos en por lo menos una vez al mes utilizar tus recursos de comunicación virtual para poder llevar a todo el grupo de pediatras neumólogos de la república dominicana y de otras latitudes que así deseen participar los eventos que podemos llevar a cabo a través de ustedes están pendientes algunas que otras presentaciones y probablemente tendríamos que conversar sobre los próximos conferencistas y hacer una agenda y ver la disposición que tienen ustedes dependiendo el mes y la semana de aerosalud le damos le damos todas las plataformas de nosotros a sus órdenes ya la doctora se está conectando eso sería muy interesante estamos escuchando puede prender su video ahí gracias a la familia de la doctora que le está dando soporte doctora déjeme escucharla sí perdón por la interrupción continuando con los síntomas hablaba sobre que es importante reconocer a tiempo ya que algunos pacientes presentan pobre percepción de los síntomas y no realizaría en el tratamiento de prevención a tiempo los factores desencadenantes como la sustancia química en aerosol los olores fuertes los cambios de temperatura el ejercicio la risa el llanto son puede un paciente iniciar una crisis de asma con uno de estos factores desencadenantes el humo del tabaco que es el mayor excitante de las vías respiratorias como el ácaro del polvo doméstico el dermatofagoide la cucaracha el polvo el moho las mascotas es tomarnos ese tiempo de que el paciente como que vaya entendiendo y puede detectar que desencadena su crisis de asma en cuanto a los niños menores de 5 años los mayores desencadenantes son las infecciones respiratorias virales como el sistema respiratorio influenza para influenza adenovirus bueno el coronavirus que actualmente tenemos el SARS-CoV-2 y son los virus respiratorios los mayores responsables en los más pequeños para hacer una crisis de asma estados emocionales muy marcados en relación a los virus el coronavirus aconseja a los pacientes con asma continuar un tratamiento de prevención no suspender los corticosteroides inhalados sino adherirse a ese tratamiento preventivo y además en vez de suspender su corticosteroide tener un plan de acción que sepa qué hacer en cada momento igual que utilizar el beta-boxagonista cuando lo necesite los medicamentos usados para el asma son dos tipos de medicamentos los de alivio rápido que son los de rescate y los medicamentos ya controladores o para prevenir las crisis los medicamentos de rescate como el beta-boxagonista el salbutamol los ya los anticolinéticos que son cortas se utilizan cuando ya el paciente ha instalado una crisis combinado con el salbutamol se utiliza en asma ya moderada o severa cuando el paciente inicia con síntomas debe empezar solamente con salbutamol salbutamol aplicado con una aerocámara ahora en los niños más grandes podemos utilizar como rescate el córdico esteroide inhalado con formoterol también está la combinación de reclometasona con formoterol y modesonida formoterol los medicamentos de acción rápidos como el beta-2 agonista el salbutamol se utilizan a tiempo para evitar una crisis de asma que son los que van a tratar esa crisis de asma pero lo que debemos evitar es que no llegue a producirse la crisis que se ha visto estudiado que el uso indiscriminado de medicamentos de rescate aumenta las exacerbaciones incluso mortalidad por asma un paciente que esté utilizando un beta-2 agonista frecuente por ejemplo un blister o un canister por mes va a tener mayor riesgo de hacer esa posible crisis esa otra exacerbación y ya mortalidad por asma en pacientes que han utilizado hasta 12 inhaladores en un año o sea ese paciente viene haciendo un inhalador por mes he visto pacientes que llegan a consulta con broncodilatadores con salbutamol inhalado mucho tiempo utilizando el broncodilatador solamente sin un medicamento antiinflamatorio sin un medicamento de prevención y esto es lo que debemos evitar que este paciente se acostumbre a hacer ese tratamiento de rescate solamente y no haga un tratamiento de prevención los medicamentos de control son los corticosteroides inhalados que son los medicamentos de lesión son los medicamentos más potentes para tratar el asma como como lo que existen la beclometasona la budesonida la ciclesonida el propionato de fluticasona furuato de fluticasona mometasona y trianfinolona los que más utilizamos en pediatría las fluticasona y budesonida ya el el furuato de fluticasona es más potente los que se utiliza en niños más grandes de mayores de 12 años y el agonista beta 2 de acción larga como el salmeterol y el formoterol siempre utilizarlos combinados con el corticosteroide inhalado nunca utilizarlos solo son medicamentos de control de asma la terapia combinada fluticasona con salmeterol budesonida formoterol furuato fluticasona bilanterol mometasona formoterol y reclometasona formoterol la combinación de fluticasona salmeterol se va a utilizar en niños mayores de 5 años y son medicamentos que el tiempo es según la evolución de ese paciente no podemos decir que lo vamos a utilizar por este tiempo aunque generalmente ya con 2 meses o 3 podemos ver cambios en quizá en el VEXO1 en la clínica de ese paciente y evaluándolo también por los síntomas entonces lo que se ha visto es que un porciento muy bajo de pacientes utiliza medicamentos preventivos y es importante que el paciente reconozca que son medicamentos que hacen su función a largo plazo que no porque el paciente ya por ahí se sienta bien no debe suspenderlo sino seguir un control y un seguimiento sino que se debe aumentar el porciento de pacientes que se utilicen medicamentos de prevención medicamentos controladores en relación a la aerosolterapia sabemos que el medicamento de lesión es en forma inhalada para tratar el asma y que lo vamos a utilizar un inhalador de dosis medida con una aerocámara en menores de 4 años con el espaciador con máscara facial y ya en mayores de 4 años el espaciador en la boca con el inhalador es importante explicarle la técnica en los niños menores de 4 años que va a ser unas 5 o 6 respiraciones suaves aprieta un pass ya espera uno un minuto para aplicar el otro pass y puede utilizar dos inhalaciones dependiendo la necesidad cada 4 o cada 6 horas es importante a veces los errores que cometen los pacientes con con el inhalador es que por ejemplo si si hacen dos pulsaciones seguidas no van a recibir más dosis sino que ese medicamento se pierde entonces es importante que apliquen una dosis espera un minuto inhala 5 o 6 veces en el niño que lo va a hacer con boca nariz y luego hace la otra pulsación ya en el niño mayor de 4 años lo que hacemos que le enseñamos cómo va a aplicar el inhalador ya mayores de 4 o 5 años pueden incluso hacer la técnica de sacar el aire aplicar el medicamento y retener por unos 8 o 10 segundos el inhalador en polvo seco lo utiliza en niños mayores de 5 años y son diferentes dispositivos vienen en monodosis que aplican la capsulita el medicamento se realiza y otros son multidosis y cada inhalador cada dispositivo debe mostrarle la técnica al paciente para que pueda ese medicamento tener repósito pulmonar y que se haga bien hecho y que no se quede en orofaringe como sería un inhalador sin espaciador un inhalador de dosis medida aplicado sin espaciador no va a llegar a donde queremos que llegue la dosis que es a nivel pulmonar hay diferentes dispositivos que es lo que se va a mostrar en cada en la técnica de de cómo aplicarlo también los corticosteroides por ejemplo una fruticasona o de sonida y los otros que son la combinación en cuanto al tamaño de las partículas es importante que el inhalador si tenemos si tenemos un inhalador que va a llegar al bronquio a donde queremos ese depósito pulmonar las partículas de 1 a 5 micras es que pueden llegar a una vía respiratoria más pequeña generalmente la de 5 a 10 micras se pueden quedar en vía respiratoria alta y ya en la sofaringe es las partículas grandes entonces por eso no hacer inhalador directo en la boca porque el mayor cantidad de medicamentos se va a quedar en orofaringe igual el depósito pulmonar va a ser menor que la cantidad total del medicamento entonces es importante el tamaño de las partículas aerobisadas para el depósito pulmonar en relación al inhalador y bueno el inhalador de dosis medida tiene un contenedor el principio activo que es una solución en suspensión más el propelente y la válvula medidora que es por donde va el orificio de salida de este medicamento en forma de aerosolterapia los medicamentos contienen el propelente que es lo que va a hacer que se una a la solución y estos propelentes fueron cambiados ya hace un tiempo de hidrofluorocarbono que es lo que daña la capa de ozono al hidrofluorcano que no produce daño de capa de ozono y además el hidrofluorcano va a penetrar mejor a vía respiratoria a pulmón y vamos a necesitar incluso menos dosis de ese medicamento o sea que es importante que a veces los pacientes quizá decían el sabor no es diferente o algo y es quizá por el cambio del propelente las partículas son depositadas por tres mecanismos de impactación sedimentación y difusión y como les hablaba o sea es importante que se den estos mecanismos para que el medicamento haga su efecto el medidor de pico flujo que es una herramienta que se tiene para para medir el control el flujo respiratorio máximo o el pico flujo es un parámetro de la función respiratoria que corresponde al máximo flujo de aire conseguido en una inspiración forzada desde una posición de inspiración máxima y que refleja el grado de obstrucción que existe en la salida de aire de los pulmones es fácil de realizar está indicado preferiblemente en pacientes con un asma moderada o grave o severa bien y si es fácil de realizar y nos va a ayudar a tomar conductas en relación al tratamiento que tiene ese paciente o sea qué hace que su asma empeore decidir si el tratamiento está funcionando y cuándo incluso aumentar la dosis del medicamento los pacientes mayores de 5 años ya pueden hacer un pico flujo una medición de pico flujo 5 o 6 años y el sistema de zona de flujo respiratorio máximo el valor obtenido le ayudará a saber cuándo su medicamento la medición de flujo respiratorio máximo sufre cambios o sea nos va a dar tiene tres zonas zonas roja amarilla y roja roja amarilla y verde y el sistema de zonas de flujo respiratorio máximo en la zona verde el paciente va a decir bueno no tiene no tiene problema está bien sigue haciendo su tratamiento preventivo la medición va a estar de un 80 a un 100% de su mejor medición personal ya cuando ese pico flujo baja a un 50 a un 80% el paciente debe iniciar un beta 2 agonista de acción corta como el salbutamol inhalado antes incluso que el paciente tenga síntomas pueda hacer medición de pico flujo para tomar conducta con su tratamiento a seguir el pico flujo también nos ayuda o sea en un paciente para ver la reversibilidad de los bronquios luego de aplicar un beta 2 agonista de acción corta yo pienso que nunca llegar a una zona roja de emergencia cuando ya el pico flujo va a estar menos de un 50% indica alerta médica y debe hacer tratamiento de alivio rápido y ya llegar a una emergencia a buscar ayuda porque el paciente bueno va a estar con una saturación baja generalmente menos de un 92% queremos que ese paciente mantenga saturación de un 94% y con el pico flujo podemos llevar ese control las herramientas para evaluar el control de asma una prueba de control de ACT nos puede ayudar son preguntas que se le hace al paciente cómo está tu asma si tuvo despertares nocturnos si no pudo hacer sus tareas habituales en un día si utilizó un salbucamol también la guía personal para controlar tu asma y el diario de asma el plan de acción individual es importante para cada paciente es diferente vamos a decir porque dependiendo la necesidad de la clasificación de ese paciente entonces va a tener el pico flujo si va a necesitar un medicamento preventivo si es solamente un corticosteroide inhalado si va a ser un corticosteroide más un beta 2 de acción larga si se va a agregar el inhibidor de leucotrienos o sea el paciente en la zona verde está bien está libre de síntomas pero debe hacer un tratamiento preventivo de asma cuando el paciente baja a una zona amarilla va a tener presencia de tos dificultad respiratoria dolor en el pecho falta de aire exfilancia y ya en esa zona amarilla debe dar tiempo hacer el beta 2 agonista de acción corta cuando el paciente con qué dosis comienza puede iniciar con dos inhalaciones si el paciente tiene síntomas que comprometan vamos a decir síntomas más severos puede hacer dos inhalaciones cada 20 minutos por tres veces en una hora si no regresa a su zona normal su zona ya libre de síntomas entonces continúa cada cuatro horas incluso puede ser cada seis horas ahora si el paciente sigue con sintomatología debe hacer las inhalaciones más cerca dos inhalaciones cada cuatro horas y agregar un ciclo corto de corticosteroide vía oral a un miligramos kilo día ese paciente va a ser tres o cinco días de un metipremisolona vía oral si los síntomas no mejoran con este esquema el paciente va a bajar a una zona roja que es de alerta y de peligro porque va a tener gran dificultad respiratoria cianosis el pico flujo va a bajar a un 50% y los signos de peligro en esta zona son dificultad para ya el paciente no puede hablar no puede caminar tiene cianosis y aquí yo no yo no orientaría seguir haciendo un beta dos de acción corta sino aplicar el beta dos de acción corta pero llegar a la emergencia pedir una ambulancia o llegar a una emergencia porque ya es ya ya el paciente está hipóxico va a requerir oxígeno y en los signos de peligro recuerdo un paciente en la consulta que me dijo doctora el doctor de emergencia me dijo si llegaba cinco minutos más me moría entonces yo pienso ese paciente estaba hipóxico saturando menos del 92% con distruta respiratoria severa y a ese paciente sí podemos nebulizarlo en relación a la nebulización no se aconseja nebulizar cada vez menos solamente si el paciente está en situación moderado moderado utilizar el beta 2 con promuro de tratropio pero si el paciente lo merita podemos hacer con salbutamol inhalado y un espaciador el plan de acción debe hacer debemos hacerle a cada paciente individualmente los factores a considerar en asma pobremente controlada antes de subir un escalón en el tratamiento conocemos las vías de manejo que evaluamos y ese paciente bueno está en el paso 1 paso 2 paso 3 antes de subir un escalón vamos a ver la adherencia al tratamiento y hablando de adherencia podemos decir por qué el paciente no se adhiere a un tratamiento hay una adherencia que es intencional y otra no intencional generalmente el costo incluye las dos formas cuando el paciente no tiene intención de hacer tratamiento simplemente no simplemente pero la parte de no intencionales no entendió lo que se le prescribió por ahí lo olvidó y no hizo tratamiento en la parte intencional el paciente pues dice no, no voy a hacer tratamiento porque creo que no lo necesita porque esto me le va a hacer adicción porque me le va a dañar el corazón o sea todos los mitos que hay en relación a un medicamento inhalado entonces lo de la adherencia es parte o sea esta parte de educación es importante para ayudar en esa adherencia a ese paciente y la técnica inhalatoria igual vigilar y que el paciente lo haga bien hecho para lograr ese beneficio que es que llegue bien hecho un medicamento inhalado la exposición a desencadenantes ese paciente puede tener un fumador en la casa humo de tabaco alergenos lignitis alérgica que es tan frecuente así como dijo el doctor con el estudio de asma y lignitis alérgica y ese paciente que no se controla generalmente o sea podemos pensar y es asma lo que estamos tratando vamos a descartar patologías como por ejemplo en los más pequeños una bronquiolitis que también nos va a dar similancia la lignotraqueitis malformación congénita una fibrosis quística incluso tuberculitis y muchas patologías malformación algo genético inmunodeficiencia o sea descartar no toda la similancia o sea vamos a tener es asma y comorbilidades como la obesidad el síndrome de apnea del sueño rinocinocitis el reflujo gastroesofágico que también es frecuente algunos pacientes solamente nos llegan ya con tos e investigamos y puede ser tener un reflujo gastroesofágico al darle alta a un paciente pues se aconseja luego de tratar una exacerbación se deberá realizar un plan educativo mínimo que incluya comprobación de la técnica de inhalación administrar un plan de acción por escrito y eso lo podemos hacer vamos a decir de primera vez en una forma rápida pero seguir con esa educación ese acompañamiento el control y seguimiento es importante no tratar solamente las crisis que el paciente se adhiere a la terapia de prevención con controles ambulatorios subsecuentes cuando vi esa foto de esa niña jugando como en un parque me acordé una llamada que me dice una paciente doctora mi niña está corriendo mucho ha ganado peso ella le preocupaba que había ganado peso y pensaba que era por el medicamento me dijo que si podía seguir haciendo un preventivo estaba con un beta 2 de acción larga salmeterol y fluticasona un preventivo pero su espirometría tenía valores de capacidad vital bajo beta 1 bajo pequeñas vías aéreas 25 75 bajo todos bajo 78 75 menos 80 que es lo que tomamos como referencia de que tenemos una prueba de función pulmonar normal y esta niña no tiene una prueba de función pulmonar normal entonces no tenía que suspender el tratamiento preventivo pero que le preocupaba a la madre que ella estaba más gordita y que por ahí la estaba haciendo mal la niña estaba parcialmente controlada pero no para suspender el medicamento entonces ese acompañamiento con ese paciente que no sabe que todavía piensa que no va a crecer el niño que se va a quedar pequeño cuando sabemos que los corticosteroides no reducen talla y si la reducen un centímetro la va a recuperar luego en la adultez entonces todo esto es como acompañar y explicar en conclusión está demostrado científicamente que con conocimiento doctora el audio no se está escuchando si puede por favor repetir este último slide doctora doctora se cayó el audio déjeme escribirle por acá señores estas son cosas que pasan en vivo estamos contactando a la doctora para que se dé cuenta por acá de que está fuera de tratando y quiero pedirle un gran aplauso a la doctora porque ha sido una tremenda exposición doctora y recuerden también hacer sus preguntas hacer sus preguntas por acá ahí tenemos la doctora doctora pueden hacer sus preguntas por acá y antes de salir de la sala cuando termine la conferencia hemos compartido con ustedes un formulario de satisfacción para que lo completen antes de salir de la conferencia doctora ya encendió de su micrófono lo estoy escuchando ahora sí la estoy escuchando sí doctora por favor repita la la conclusión le dejo la salida perfecto sí gracias y perdón por esta interrupción bueno en conclusión se ha demostrado científicamente que con estos conocimientos el paciente podrá lograr que el número de la seguridad de las crisis sea cada vez menos le explicaba que a veces el paciente le pregunto qué tiempo hace la última crisis y me dice tres meses para quizá para él la madre no es mucho tiempo pero para ellos sí es mucho como que no no pasa nada hace tres meses que hizo una crisis no tiene que hacer crisis porque ese paciente no está controlado y cada mes o cada tres meses puede estar en un internamiento los pacientes se van con el programa de educación se van a involucrar en el autocontrol del asma y mejorar la adherencia al tratamiento se va a disminuir el ausentismo escolar y laboral que sabemos que sí que esto incluye y lograr una mejor calidad de vida sin limitaciones ese niño que no juegue que no puede salir y todo esto disminuir las visitas de emergencia y las hospitalizaciones que también se ha demostrado que estos pacientes van a llegar menos a emergencia y preservar la función pulmonar adecuada corto y largo plazo lograr que ese niño pues no llegue adulto con obstrucciones irreversibles en su pulmón y termino con la frase del día mundial del asma tú puedes controlar el asma no más muertes por asma perdonen la interrupción pero le doy gracias a todos los participantes y a Cazará Izabal con sus productos y a todos ustedes por su participación buenas excelente muchas gracias Daisy te invitamos y vamos a abrir ahora una sí vamos a abrir ahora una sesión de preguntas como ya vemos que tenemos el tiempo arriba la primera pregunta que nos llega es de nuestra amiga Magnolia Moquete quien quiere felicitar a su queridísima amiga Daisy y le hace una pregunta sobre cómo le ha ido a ella con la respuesta de los pacientes cuando ella le elabora un programa en el aspecto de seguimiento me parece que es interesante porque nosotros hemos tenido esos inconvenientes en nuestro medio siempre aparece el concepto de que se pone candado después que roban y ya comenté ahorita de un caso en especial que bueno estaba muy bien y le suspendieron todo sin preguntar cómo te ha ido con esa respuesta que tienen tus pacientes cuando le elabora todo lo que tú has esbozado en estos momentos si empezando por enseñar a hacer un medicamento inhalado por decirle un paciente me dijo una señora mira doctora yo le hago este con aerocámara y este sin aerocámara esa decisión la tomó ella o sea es un trabajo vamos a decir que arduo y con mucho seguimiento para que los pacientes si aprendan y hagan tratamiento como queremos con el beneficio no sé si o sea con esa parte más bien es que en tu experiencia ha tenido buena respuesta de los de lo que tú le le indica a esos pacientes o tú has visto una deserción o no llevan correctamente tus indicaciones si si se ha logrado llevar correctamente las indicaciones pero también le explico que es a base de un tiempo de mucho esfuerzo de varias veces varias consultas por ejemplo siguiendo con la aerocámara le digo en la primera consulta me lleva el inhalador deja la aerocámara en la segunda va con el inhalador y la aerocámara pero en la tercera ya no la lleva entonces tenemos que seguir insistiendo y en el plan de acción escrito si han aprendido aprenden el paciente aprende a hacer y saber lo que es un medicamento de rescate y saber lo que es un medicamento preventivo porque cuando yo le preguntaba usted ha hecho tratamiento preventivo me decían si salbutamol entonces no saben lo que están haciendo para asma o lo saben pero lo saben no hay adherencia que es con lo que tenemos que trabajar y si está indicado el plan de acción para que ese paciente a tiempo haga ese salbutamol inhalado a tiempo haga ese ciclo corto de prenisolona y no llegue a una zona roja a un internamiento y a una emergencia a una hospitalización o sea he visto en el hospital menos ingresos y menos visitas a emergencia con ese paciente que ha aprendido el autocontrol del asma bien ok hay un comentario que nos hace ahora Félix Baez quien felicita a la sociedad dominicana de pediatras neumólogos y ella hace un comentario en que están involucrados los factores que inciden en el asma y concomitantemente la parte infecciosa que descompensan en estos pacientes eso lo comentamos al inicio que hemos visto una reducción de este tipo de pacientes porque la parte viral infecciosa verdad se ha mermado con el confinamiento y las demás medidas de protección entonces ella habla también como comentario de la preferencia de la parte del uso de aerosol en el impacto de los pacientes que pudieran tener COVID y por tanto está bastante relacionado con lo que se ha comentado desde hace un tiempecito hacia acá del uso del nebulizador en forma restringida y más en pacientes hospitalizados bien entonces la doctora Esmilda Jiménez hace un comentario más bien una pregunta si las mascotas desencadenan el asma por qué algunos pediatras recomiendan la exposición me voy a tomar la opción de responder esto hace unos años me cuestionó una periodista porque se puso muy en boga que unos perritos llamados de raza chihuahua decían que curaba el asma bueno yo le decía que interesante ya que la ciencia no tiene un medicamento que cure el asma que bueno que aparezca un perrito que la cure si eso fuera cierto no hubieran asmáticos porque todos los asmáticos en su domicilio tuvieran un perrito chihuahua esto va más bien de la mano a que los niños que viven en ambiente en contacto con la naturaleza en contacto con animales domésticos en contacto con con vamos a decir no es exceso de higiene es exceso de cuidado de que ande siempre planchadito y que no se no le ponga la mano a esto ni le ponga la mano a esto cambia la respuesta inmunológica hacia una ruta o hacia otra entonces el niño debe de tener contacto con animales domésticos esto de que le suspendemos le vamos a suspender el juego tener un una mascota en su domicilio a menos que así se considere de que tiene una condición alérgica muy importante y yo en lo particular a nivel práctico y experiencia tengo muchos pacientes que tienen en su casa gato y si no lo tienen en su casa lo tienen donde la abuela y le digo yo mira el gato es un enemigo de estos niños y dice la mamá no mi hijo le encanta su gato y yo no voy a sacar el gato de la casa y cuando vengo a darme cuenta el gato sigue en la casa y el niño ha mejorado su condición es decir que no todo evoluciona de la misma manera entonces aquí hay una pregunta dice Stephanie Peralta ¿qué se puede hacer cuando el paciente no cede la inflamación pulmonar a pesar de estar medicado por un medio médico o su neumólogo yo pienso que antes de pensar que no cede su inflamación tendríamos que buscar algún tipo algún método importante para determinar ese grado de inflamación a través del óxido nítrico exhalado y la evolución clínica que tenga es ubicar este paciente en su severidad en el asma basada en su severidad y si tiene cumplimiento y si tiene adherencia a lo que se le ha indicado entonces más que yo decir que no cede la inflamación es saber si usa la medicación si está bien diagnosticado su enfermedad asmática si no tiene comorbilidades si está usando las dosis correctas por el tiempo correcto ahora se están creando ya hace un tiempo inhaladores de dosis medida que cuentan la cantidad de medicamentos que se están depositando por el paciente y es una herramienta interesante cuando yo les digo tráiganme su inhalador mira yo te indiqué esto hasta dos meses y esto le quedan 30 dosis es decir tú traes 60 dosis usted no lo está usando correctamente y algunos siguen usándolo a pesar de haberse terminado y después dicen esto no sirve bueno esto se acabó hace un mes y usted no se dio cuenta porque a veces uno no le puede ser muy explícito para que no agarren a uno y empiecen a dar disparos para que llegue a su momento de fin y que atribuyen porque conocemos mucho la parte de la idiosincrasia de un paciente que no mejora pero no mejora porque no tiene adherencia porque no tiene una adecuada vamos a decir atención en su domicilio otra pregunta eh Niki Silverio doctora una pregunta bronquiolitis en menores de dos años es un factor de riesgo frecuente para desarrollar asma en edad posterior bronquiolitis bueno puede ser por si necesitas respiratorio por rinovirus por adinovirus sabemos la relación íntima que hay los virus como disparador de la enfermedad y como gatillante de los episodios no me escuchaste deis en relación a un paciente que ya hizo una bronquiolitis hay virus que sí que pueden dejar que ese paciente puede ser asma por haber hecho una bronquiolitis por ejemplo un adenovirus son más agresivos y pueden dejar vamos a decir que esa secuela de que ese paciente pueda hacer seguir produciendo crisis de bronquiolitis y ya catalogarlo como asma pero tenemos que hacer esa historia clínica de que si la madre es asmática de que si hay una historia genética de alergia los índices previsivos de asma para poder hacer el diagnóstico de por qué pero en conclusión por bronquiolitis algunos virus pueden dejar que el paciente pueda desarrollar asma el rinovirus es uno de los más importantes en esto aunque uno no lo menciona comúnmente pero sí juega un papel importante en el desarrollo posterior otra pregunta esto es muy interesante porque esto es muy común en nuestro medio se dice que usar inhalador hace daño en mi época de inicio de este trabajo se hablaba de que las bombitas las mal llamadas bombitas hacían crecer el corazón y creaban adicción entonces yo siempre les respondía lo que hace el problema es no tener control de su enfermedad entonces el paciente no se hace adicto necesita más medicación de rescate en la época que estoy hablando hace unos 30 años atrás entonces dice ella hace daño sí o no o son puras especulaciones no los en los medicamentos los inhaladores se refiere medicamento aplicado en forma de inhalador de dosis medidas a dosis adecuada como lo aplicamos en relación a la edad aplicado correctamente no no hace daño porque no hay incluso no llega sistémico o sea va a ser el depósito pulmonar y lo que se tiene miedo es a esa supresión adrenal que puede hacer el corticoide y porque los inhaladores son seguros todos los medicamentos todos los medicamentos aunque se aplican en forma inhalada son seguros o sea no sé qué más usted puede abundar no no yo entendí la parte que ella se preocupa es porque eso es eso es lo que dice la gente que los inhaladores de dosis medidas hacen daño el hecho porque tú se lo indica y te dicen no no doctor yo prefiero nebulizador porque la bombita hacen daño ese es el concepto que existe a nivel popular claro está la dosificación adecuada y correcta en los momentos X del desarrollo de una crisis aguda pues puede ameritar sabemos que eso se hacía mucho en un momento dos puf cada 15 minutos por una hora si no sigue continuar y medicarlo por vía oral o viendo venosa con esteroide esto ha cambiado un poco una pregunta interesante que está sobre el tapete nos dice nuestra amiga Elsa Herrera como yo sé que un paciente tiene un poco un poco tiene un flujo en zonas rojas si tiene 6 años de edad bueno 6 años de edad un poco difícil por la cooperación del paciente que nos puede decir Daisy ya en 6 años mayores de 6 años se puede enseñar a hacer un pico flujo el paciente se pone de pie en una sola ráfaga de aire va a exhalar es el volumen forzado en un segundo y nos va a dar un valor ahora 6 años ya puede hacer un pico flujo si es enseñarle a cómo va a soplar en el pico flujo y podemos lograr el valor si bueno aquí hay una pregunta bastante interesante a mí en lo particular me ha gustado muchísimo y es que relaciona el incremento de la prevalencia de asma que hay muchísimos factores se me escapó ahora mismo dice aquí bueno ahora no veo el nombre pero me recuerdo la pregunta sobre el uso abuso de la cesárea como un factor definitivamente que está íntimamente relacionado con el incremento de asma en nuestro medio no sé porque no recuerdo el nombre de la doctora no sé si es de nuestro país o de fuera se habla de que el 58% de las señoras que terminan un embarazo van a terminarlo a través de una cesárea quiere decir que de 100 señoras embarazadas que terminan su embarazo más de la mitad van a terminar con cesárea y si contamos además de la cesárea la vergonzosa cifra de lactancia materna exclusiva que contamos en nuestro medio que no llega a un 7% algunos la citúen en un 4% que son también factores que contribuyen a reducción del riesgo de ser asmático pues con un 58% de cesárea y una vergonzosa cifra de lactancia materna exclusiva pues definitivamente vamos a tener gravísimo gravísimas expectativas sobre los pacientes asmáticos a ver otra pregunta la el beneficio de la vacuna de la influencia en los pacientes asmáticos definitivamente que todo el completar los esquemas de inmunización en la etapa pediátrica y en los adultos y en las embarazadas y en todas las personas de riesgo y aquí están los asmáticos que son personas de riesgo pacientes con riesgo pues el uso de la vacuna de la influencia que aunque sabemos que no tiene un 100% de que va a ser la efectividad que uno busca ronda un 60 y tanto por ciento pero le quitamos un riesgo infeccioso a este paciente que es asmático y sabemos los gatillantes que son los los virus respiratorios entonces aquí otra pregunta ¿qué pasa con un paciente que haya pasado todo lo que va de un año haciendo crisis asmática? bueno que probablemente este paciente no haya tenido un adecuado diagnóstico de su condición basada en su severidad no haya recibido la medicación correcta y quién sabe si entró en un asmático severo y requiere otro tipo de sustancia para ser controlado como lo biológico pero antes de llegar a lo biológico tenemos que saber si este paciente definitivamente ha sido un paciente diagnosticado y correctamente tratado dice doctora dice aquí que Nerolisa María Díaz Taveras ¿qué tratamiento para mi hijo que hace mucha rinitis por cualquier situación? bueno no sé ¿le puedes decir algo Daisy? sí en relación al paciente con rinitis y asma o solamente rinitis es importante bueno ella no menciona rinitis aquí el tratamiento sabemos o sea está la prescripción de un corticosteroide tópico a nivel nasal pero debe ver el ambiente intradomiciliario porque como hablaba del dermatofagoide es el más frecuente el ácaro del polvo doméstico o sea si un paciente está expuesto en una habitación con ácaro con polvo aunque apliquemos ese medicamento va a seguir teniendo síntomas nasales y está la prescripción es corticosteroide inhalado el tiempo generalmente unas cuatro semanas o un poco más tiempo pero ver qué está agravando ese paciente con rinitis ¿sí? si es asmático ya vimos inicialmente la relación íntima que tiene la rinitis con el asma y ya se ha considerado que tanto la rinitis como el asma la consideran vías aéreas unidas y cuando el paciente tiene las dos condiciones pues una puede interferir con la otra voy a hacer la última pregunta hay varias preguntas pero el tiempo ya nos apremia dice aquí Eugenia ¿cuántos días máximo debe utilizar el formoterol más la budesonida y si el paciente ya está controlado debemos continuar el tratamiento bueno si ya tiene control las guías hablan de tres meses cuatro meses de tratamiento y sin síntomas yo yo no me atrevería a quitar medicación porque sea controlado si está controlado yo preferiría dejarlo más tiempo y que siga controlado es una opinión muy personal aunque las guías hablan de tres o cuatro meses en ese sentido yo pienso que todo depende del paciente yo tuve una experiencia maravillosa una experiencia no es una evidencia científica es algo anecdótico de un niño que le puse ese esquema terapéutico y a pesar de control adecuado y debidamente supervisado por la madre niño de cinco de cinco años duró seis meses con el esquema que el doctor que la doctora dice la budesonida y el formoterol y cuando suspendí el tratamiento ese niño tiene dos años asintomáticos no puedo decir que fue el tratamiento quizá entraron factores que salieron de de los causantes de paroxismo pero se ha se ha controlado muy bien y debo tener más de un año que lo vi en estos días porque fue a ponerse la vacuna de la influenza pero estaba totalmente asintomático usted dirá bueno a lo mejor el diagnóstico fue errado no fueron muchos los episodios de sibilancia diagnosticado ya como asma que presentó durante sus primeros cuatro años de vida cinco años de vida bueno Daisy no sé si tú quieras decir algo más para concluir esto quedaron algunas preguntas si en relación al salbutamol para utilizarlo adecuadamente no está aconsejado tener el nebulizador en la casa para nebulizar un paciente por ejemplo el paciente empieza con síntomas aplique un salbutamol inhalado con aerocámara no está indicado la nebulización entonces un paciente me llegó con un inhalador salbutamol de una casa farmacéutica otro inhalador salbutamol y tenía un nebulizador en la casa estaba haciendo tres veces tres medicamentos diferentes pero el mismo medicamento diferentes marcas pero la misma sustancia pero no sabía y tenía una dosis alta entonces ella lo veía no mejoraba con el inhalador lo anebulizaba debe aplicarlo el salbutamol inhalado con aerocámara dos inhalaciones cada cuatro horas o cada seis horas por tres días pero lo aplican diferente lo aplican solamente cuando aparecen síntomas luego no lo hacen ya si si va a instalarse una crisis evitar que se instale aplicar ese retador agonista de acción corta secuencial por dos o tres días solamente ¿sí? pero no se aconseja o sea lo de tener el nebulizador y también aplicar el inhalador de dosis y el tiempo es importante de tratamiento preventivo como usted decía doctora y evaluar esa prueba de función pulmonar con una prueba de función pulmonar normal y un paciente controlado libre de síntomas con más de tres meses por ejemplo es lo que hay que hacer un control y un seguimiento porque si aparece de nuevo un factor desencadenante sabemos que el asma no se cura se controla entonces el paciente por ahí por ahí no o sea el paciente no está curado está controlado bueno pues nada muchísimas gracias a los que nos han soportado hasta esta hora en verdad que es un privilegio para nosotros poderlos tener aquí siempre uno sabe que bueno si siguen dudas siguen interrogantes siguen preguntándose cosas y algunas situaciones coincidimos otras nos separamos pero el fin de cuentas lo más importante es el control del paciente que vuelva a su estado natural que el niño juegue que el niño tenga un sueño reparador que el niño tenga una actividad normal y eso se puede conseguir a través del adecuado control y el adecuado la adecuada ruta que se le establezca a los padres para que su niño siga siendo un niño controlado muchísimas gracias muy buenas noches y le dejo a ustedes con nuestro manejador de eventos nuestro manager de esta noche muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a la sociedad por la confianza y poder utilizar la plataforma para llevar su mensaje muchas gracias a todas las personas que se han conectado tuvimos casi mil seiscientas personas nos inscribieron más de mil seiscientas personas a la conferencia y más de ochocientas personas en un momento de la conferencia y otra han estado presentándose acá así que muchas gracias a todos por acá por eso muchas gracias al laboratorio de doctores Mayen por traer todos profesionales maestros de la medicina de la República Dominicana de hace mucho tiempo tiene muchos estudiantes también que le han dejado los piropos hago el compromiso hago el compromiso con ustedes de mandarles los chats para que puedan leer los piropos que les dejaron por ahí y darle las gracias a los doctores Mayen con el laboratorio Casara y su producto Flutivent Neumocort Aeromet y muchas gracias doctora por la corrección Salvatore Neumocort Plus y Flutivent son su herramienta de trabajo me imagino y la voy a salvar por Lucanix así que muchas gracias señores unos pequeños avisos antes de salir hemos colgado en el chat el enlace a la conferencia perdón el enlace a la encuesta de satisfacción para que por favor puedan llenarlo recordarles a todos que esto va a quedar colgado en diariosalud.2 slash Mayen junto con las otras conferencias que han hecho el laboratorio que están todas muy interesantes y mañana en la mañana a la misma hora de la conferencia a las 8.30 de la noche de mañana le llega un enlace donde comprometemos a compartir los contactos de la sociedad los contactos de los doctores y también cualquier otra información interesante que deseen compartir con ustedes por estar en la presentación y claro el enlace a la presentación y gracias a todos por estar esta noche acá y invitarles también a seguirnos en diariosalud.2 suscribirse a nuestro boletín y también así podamos recibir la invitación a otros eventos que tenemos por acá muchas gracias doctora muchas gracias doctor Alan también por conectarse hoy esta noche y buenas noches señores hasta la próxima un abrazo buenas noches buenas noches buenas noches gracias